Millones de chicas y chicos en todo el mundo están en peligro Y son quienes pagan el precio más alto de los conflictos armados Las crisis alimentarias El cambio climático ¿Podés imaginar algo así? Escapar y dejar todo atrás ¿Podés imaginar lo que sienten? Son niños que para sobrevivir deben abandonar sus familias, sus amigos, sus rutinas Pierden la posibilidad de jugar y de reír Pierden su inocencia Viven traumas que dejan heridas, visibles e invisibles, difíciles de sanar Cada minuto que pasa, sus vidas corren peligro Ninguna niña o niño debería sufrir algo así Ningún adulto debería permitirlo Vamos a dejar que esto siga pasando Juntos podemos cambiar esta realidad Te necesitamos hoy Junto a UNICEF vas a estar presente Para cada niña, para cada niño Junto a UNICEF vas a llegar a cada rincón del planeta Para estar cerca de quienes están más lejos de la lluvia Porque queremos que siempre puedan tener salud Nutrición, educación, educación, protección Porque sin importar en donde vivan Tienen el derecho a disfrutar de su infancia A estar cuidados y sentirse seguros A tener un motivo para volver a sonreír Siempre, siempre, pero sin tu ayuda No podemos lograr Para reconstruir sus vidas Te necesitamos Doná y ayúdanos a protegernos Sonrisa, la sonrisa final De esos nenes Quizás sea todo por eso, ¿no? Para verlos sonreír Vos decías El mundo en emergencia, ¿no? Y pienso Como cada minuto, cada segundo cuenta Como que no hay que dejar pasar el tiempo Y a su vez, ¿cómo? Siempre se necesita más ayuda Entonces, qué importante es UNICEF Porque si nosotros no colaboramos Y no estamos ahí atentos A que UNICEF pueda, bueno Hacer un pozo que le sirva para llegar A muchos niños y niñas del mundo ¿Qué atrás quedamos con la ayuda? Porque lejos de estar cada vez más cerca De hacer un mundo mejor para estos chicos Cada vez está más lejos Entonces, esa carrera hacia la ayuda Se vuelve cada vez más vertiginosa Y se vuelve cada vez más importante Que corramos a ayudar Por eso digo, cada minuto cuenta No dejar pasar el tiempo Porque hablabas hace un rato De la Segunda Guerra Mundial Y digo, este año Todos vivimos la guerra de Ucrania, Rusia Y pienso en todos esos chicos y chicas Así como eso afectó en todo el mundo Afectó en la economía Afectó en la manera de vivir de todos Lo que habrá afectado a aquellos niños y niñas Que están cerca de esos lugares Y cuán importante es el trabajo que hace UNICEF Para con eso, ¿no? Sí, primero, como comentaba antes Es impresionante, son impresionantes los números Y la gravedad de la situación que encontramos ahora Es el año, como comentaba antes Que tiene más niños y niñas En situaciones de crisis humanitaria Desde la Segunda Guerra Mundial Y son varias emergencias Y a veces emergencias que se suman O sea, hacen que la situación sea más dura aún Y tienes toda la razón, Laurita El estar ahí inmediatamente es súper importante Imaginen situaciones como los terremotos Donde trabajamos con las inundaciones Necesitamos y estamos, como UNICEF Inmediatamente con las primeras ayudas Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados A tener agua potable Muchísimos niños, hablamos de millones No tienen agua potable Entonces, solo en 2022 Logramos llevar agua potable A más de 20 millones de chicos y chicas 20 millones de chicos Pero también, por ejemplo Pero también las emergencias no pasan De un momento para el otro Y hablamos de las que son inmediatas Y de las que duran durante años Una otra cosa, por ejemplo Que se necesita Y nosotros nos concentramos mucho Es la escuela Cuando hay una emergencia Los chicos no pueden Ya no hay escuelas Y entonces, nosotros llegamos Y hay, por ejemplo Lo que llamamos escuela en una caja Que parece algo simple Pero que nosotros tenemos Un lugar que es el más grande en el mundo Donde podemos tener todos los elementos Que de repente pueden llevar la escuela A donde están estos chicos Que tuvieran que irse de casa Que tuvieran que atravesar eventos traumáticos Como esos terremotos Para que vuelvan a estar en la escuela Entre otras cosas Es muy impresionante Porque, claro, hablamos de millones Decimos la palabra millones todo el tiempo En casa En casa tengo cuatro chicos Los chicos van al colegio En el aula De cada uno de ellos Serán 15, 20, 25 En ese colegio En todo el colegio Serán 300, 250, 300 No sé si estoy haciendo bien las cuentas Pero no llego nunca A millones No llego nunca a millones Parece mentira Uno lo dice Pero parece mentira Uno Uno lo sabe Pero no lo puede creer Una cosa es saber algo Y otra cosa es poder creerla Yo no puedo creer Que hay millones de pibes Desnutridos Yo puedo pensar que es uno Que es otro Que es un caso que me contaron Que hay alguien Que no tiene agua O que porque le pasó tal cosa Esa es Esa es mi realidad Y entonces uno trata de extender su realidad Y de proyectarla Y de hacer esto De ponerse en el lugar del otro Porque además Uno está relacionado con el otro Totalmente Totalmente No hay manera de vivir bien No hay manera de salvarse solo No hay posibilidad Es por esto que dices Porque los números son tan grandes Y porque nosotros tenemos la suerte De no vivir en primera persona Estas realidades Que el aporte de cada uno Es tan importante Nosotros como NICEF Trabajamos en más de 190 países en el mundo La verdad Tenemos colegas que trabajan En emergencia Aún cuando no hay seguridad Para ellos mismos Tenemos esta dedicación De llegar Y de llegar en particular A los que más Nos necesitan Y entonces Por esto es Que debemos dar la gracia A los aportes De cada uno Y cada una Que puedan apoyarnos Y a través nuestro Esperamos realmente Que sientan Que están haciendo también Una diferencia Para Aún sea uno De estos millones de chicos No tienen nada Y además Tenemos chicos Del otro lado del mundo Pero chicos Con esas necesidades Con estas necesidades Que estamos hablando Agua potable Educación Poder tener Aunque sea Como decías vos No tienen un techo Donde poder educarse Pero que les llegue La caja de educación Y sabes No es solamente Perdón Luisa No es del otro lado del mundo Acá en Argentina Pasan También en Argentina Obviamente trabajamos Para llegar A los chicos Y las chicas Que no tienen Todos sus derechos Como deberían Y pensar Que qué sé yo Como decía el tape La ocupación de un chico Tiene que ser levantarse Reír Jugar Y quizás uno De chico Tenía sueños Tenía metas De ser Qué sé yo Astronauta Y estos chicos Su meta es Cuántas comidas Deben saltearse En el día Para poder Llegar al mes Al año A poder Bueno Qué sé yo La familia A llegar A dividirla De la mejor manera posible Entonces tienen Preocupaciones Que no deberían tener Cierto Y adultos Que unicef Ahí está Nosotros estamos ahí Y yo creo que Lo que estamos Que queremos Realmente Es que cada uno Pueda realmente Desarrollar Todo su potencial Independientemente De donde vive Independientemente Si ha nacido En un lugar Por ejemplo Aún en la Argentina Donde no tiene Todas las oportunidades Aún Y entonces Aquí en Argentina También Trabajamos con Alimentación Trabajamos con Educación Trabajamos con La protección Justamente Para los que más Están postergados Y vulnerables Sí Acá en Argentina Estamos Estamos tan mal Lo hablamos Todos los días En la radio Este Lo hablamos Todos los días En la tele Lo hablamos Lo hablamos Lo hablamos Escuchamos a A los políticos A la gente Que opina También hablarlo 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 Declamar Mostrar soluciones Pero No identificamos Bien Quien está Haciendo Quien está Haciendo Y quien no Nos cuesta UNICEF está Haciendo UNICEF Está Haciendo Hoy te estamos Contando Pero todo el año UNICEF Está Haciendo Y como hace UNICEF Bueno Porque primero Haces vos Si vos no haces UNICEF No hace Porque UNICEF No tiene UNICEF No tiene UNICEF Encuentra El como UNICEF Encuentra El como Hacer Lo que vos podés Es lo que puede UNICEF Así que te agradecemos Todo lo que puedas Todo lo que puedas Para que UNICEF Pueda más 0810 333 44 55 Vamos a Justamente Al contador De donaciones Claro que si Guido Luisa A conocer Cuántos somos Ya El último Conteo Éramos más de 10.000 Y como decimos Todos los años Quizás lo comparamos Con algo físico Para que uno Diga Bueno Otros años Dejabas De comprarte Un alfajor Y donabas Dejar pequeños gustos Que quizás Nos podemos dar Para hoy sumarnos Y poder colaborar Por eso los invitamos Al 0800 10 333 4455 Y este contador De donantes